¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te vas Mauricio? Todo bien, lo cual suave ¿A cuál vamos? Pues no sé, veamos uno que... Mira, Egipto, Egipto, 2-1 Ok, ya Juegos del hambre, my niggas Hoy vamos a jugar en highpixel.net Aquí está, a ver MC.highpixel.net Lo mejor, lo mejor de lo mejor Pueden descargarse este Es uno de los más pros Bueno, todos ustedes ya saben Yo creo que todos ustedes ya sabían Antes de que yo siquiera Pasara por mi mente Jugar juegos del hambre Ya vamos a empezar, raza Este... Oh, shit, mira ¿Quién es ese man, loco? ¿Dónde apareciste? En... Ok, estoy de tu izquierda Ok ¿Nos vamos aquí para atrás? ¿Está bien? ¿Sí me viste ya? Pero vamos a ir al medio, va ¿Qué son esas mierdas? Son como unos... Los de Egipto, va Que son caras como de león O sea, una mierda rara se hicieron Ok, órale Ahorita vas a ver Cómo te hago ganárselo ¿Por eso? Empieza, ya empieza Corre, hijo de puta Por eso Vámonos Un puto casco Agarré, cabrón Corre, hijo de puta Dejalo, madre, vení ¿Qué te hiciste? Oh, ahí voy, voy Detrás tuyo Vete a un mabicho mío A la derecha Sí, ya te lo voy a quitar Sí, hijo de puta Agarré espadita Yo agarré una poción De encantamiento Pero no sé qué dice Ok, ve Chequea atrás, va Vos tenés espada, va Sí Chequea atrás No, no viene nadie Aquí hay otro Bueno, tengo un casco extra, madre Tíralo Espérate, espérate Quiero que no me van a hacer mierda Mabe Ahí está Corre ¡Ah, de aquí viene un hijo de puta! Corré, dale Anda, bien pro Y hijo de puta, corre Corre, cerote Corre, corre Nos va a apartar, hijo de puta Ando una espada bien pro, ¿eh? Sí, de piedra, creo que es Ahí déjalo que se cansa Es el perro Lo estoy pegando, lo estoy pegando ¿Vos que ayudame? Yo no te puedo ayudar, cabrón Ya lo maté, hijo de puta ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde están las cosas? Tene, tene Me agarré Espérate, que aquí hay un cofre también Tengo una camisa extra, tene Tengo una camisa negra Y tengo espada ¿Te encantaba esa? No, no sé, pero Ahí tene Son unos pantaleones Me faltan, cerote Por eso Vamos Ok, vamos Ahora sí, hijo de puta Tengo tu casco Tengo que cuidar a mis mujeres Porque si no me las mato No, huevo, maje Vamos a ver si ¿Cuántos quedan? ¿11 jugadores? Ok, falta, falta Maje, aquí hay una entrada, mira Tenemos que ver cómo entramos aquí ¡Viene otro moque! ¡Atrás, atrás! ¡Un caballo! ¿Por aquí? Sí Chequea si se quedó Vamos a perseguir El hijo de puta No, hombre, no le ganamos No No, no Jamás A uno de atrás ahí Vamos Tene cuidado que el hijo de puta No te va a estar mirando O sea, quiere decir que él va a venir Quiere morir hoy también Sí, entre los dos lo hacemos Mierda Él está chequeando A ver si somos aliados Está estudiando la zona Sí, de huevo Oh, chet Aquí no se puede abrir ¿Por qué? Yo sí lo puedo abrir Estaba guiado entonces Oh, recién me lo das Un hacha Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Espera, te caeando Ando arco Si no quiere Sigamos explorando Él no va a hacer nada Mira, creo que se está comunicando Con alguien Se está llamando Dice que está por la esfinge Dice Sí, el maje está comunicando Vení, vení Tenemos que andar los dos bien cerca Mierda Sí, vamos Se bajó, se bajó Tene cuidado porque nos está haciendo otra Loco, yo estoy lagueado No me deja abrir los cofres F*** Esa conexión que tiene mi tío ¿Ya se los puedo abrir bien? Atraigo Ay, huevputa Huevputa, llegó y me cacheteó nada más Sí, maje Pero pegale Para que veas Ahí viene Cuidado que viene un amigo de él Va a venir para acá Vamos, mejor Yo estoy lagueado Me come mierda Va a matar, hijo de p*** Vámonos pues Mira, le está preguntando al amigo Si viene Hijo de la gracia Te pegue Matame el camión Ahuye, llegó Ah, hijo de p*** Por eso Se la peló, hijo de p*** Hay unos zapatos encantados, maje Tengo unos pantalones de oro Tengo unos pantalones de oro Tengo unos pantalones de oro Tira Tira ¿Querés pan? No, yo tengo P***, que ofrecido yo De mierda Se la peló, mi tío Tene, tengo una espada de piedra Yo creo que está encantada P*** P*** Yo tengo unos de hierro Venáte los dos Espérate Ok Mucho esperó el amiguito, mi tío Si, maje El amiguito nunca vino Quedan cinco jugadores, cerote Tres aparte de nosotros Vámonos Vamos a llegar a... WTF, loco Ahí viene uno Ahí viene uno Pégale, pégale, Moki Pégale Vamos, vamos Que casi lo matamos Esos pantalones son míos Hijo de p*** Cáele, cáele Hey, hijo de p*** Te va a traer el p*** Vamos, vamos Que ya está muerto ya casi Mira, ya no puede correr Brinca, brinca Para que lo creces Si Yo ando a ver Espérate Vamos a ver si lo puedo pegar Dale Si, porque va en línea recta Si, espérate Tiene que parar a comer Ahí está, ahí está Hijo de p*** Ah, por ese Si, huevo Te ocupas Te ocupas Es bueno Es un peto Más pro te necesito No, peto Solo este Moki, Moki Oh, 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 oh Me mato A mi, huevo Máje, si huevo p*** anda como siete lobos Cerote Me mato a mi No, hombre, Máje Yo creo que solo con él quedábamos, Máje Cómo te vas, Moki Estamos de fantasmitas, Cerote Cómo nos salimos, Diagonal Lobby? Si Eh, huevo p*** No me saca No sé Bárralo bien Máje Ché, debemos matar un montón Es que solo ese quedaba, creo, Máje Solo tres, no, quedaban cuatro Ok, a cuál, Máje El de Kibe, el de... Kukutu Island Vamos, oh, no pude entrar yo Cómo que no pudiste entrar? No, se puso solo para VIP ahora Un gran pulso y mi tío, espérate, me sale Ya, la c*** nos agarró por detrás No me loco, se andaba tres lobos el cabrón Cómo hizo esa mierda? Aquí estoy, ve Vamos Vámonos a... Kubutu Island, aquí el de arriba Vamos Vamos Ahora sí Otra vez no entró mi tío Sí, yo sí Ok, órale Puta, se llenan rapidísimo, cerote Sí Bueno, vamos a ver qué pedo Llegamos a las semifinales, cerote Sí, por lo menos Murimos con honor Jajaja Huevos Arriba con la selección Arriba con la selección El himno de la afición Vámonos Vámonos Níjala sabe mi tío Ya Ya vamos a empezar Pobre él Ok, ¿para dónde Maje? ¿Dónde estás? Estoy a tu izquierda Mirá, nos vamos aquí recto allá, ve Para allá Está bien, está bien Vamos a ver qué pedo Llegamos a las semifinales Hoy tenemos que apostar a llegar a la final si quiera Sí Maje, si fue loco Tres lobos andaba, Maje Se pasó de verga, eh man Metió dos espadazos y me mató un lobo, yo creo ¿No será que tiene... VIP es hijo de puta Sí, seguro Porque eso es lo único que parece, loco, VIP Sí, ya empezó Corre, güey Fuck, una hacha nada más Vamos Corre, huaputa Ok, ok, corre, huaputa Ahí voy Ok, corre, huaputa Qué cacheteados nos pegaron ahí Sí, Maje Mira, mi tía regresó a recoger una... Una brujolax Dale, Maje Vamos Pégale, sí, huaputa Oh, shit, ya la cague ¿Qué le echaste, sí, huaputa? Toda la ca... Ay, huaputa Oh, por andar de perro nos hizo mierda No, pero yo estoy completo todavía Logopi, cuánto aguanta, sí, huaputa Sí, huaputa Ay, 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 ay Ahí está, por eso Corre, corre Oh, shit ¿Qué andas tirando, pendej? Oh, corre Corre, huaputa Ay, 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 ay ¡Para el otro lado! Oh, shit, maldito, motherfucker Son of a bitch Me mató Me mató Sí, cabrón Shit, shit Oh, por dios Y vos Ya me mató el igual Es que estos hijos de puta locos son los malditos, men Bueno, raza, ahí les subimos un capítulo y espero que les haya gustado Vamos a seguir tratando, intentando de ganar algo Será hasta la próxima, mamabichos Puta, andamos de fantasmitas, man Para eso Bye Tudendo Tudendo Gracias.